Jóvenes La verdadera razón de mi vida Nuestro sueño sin temor Los jóvenes quieren ser felices Los jóvenes buscan la amistad Y al fin son de la vida el lugar Que prefieren porque tienen la verdad Brilla ya tus ojos la felicidad De verte aquí junto a mí Qué alegría siento en mí Jóvenes, tuvimos tantas jóvenes Y el tiempo sigue sin pasar Y son tus rezos y tus recuerdos Que vuelven y que guardan nuestro amor Brilla ya tus ojos la felicidad De verte aquí junto a mí Qué alegría siento en mí Jóvenes, tuvimos tantas jóvenes Y el tiempo sigue sin pasar Y son tus rezos y tus recuerdos Que vuelven y que guardan nuestro amor Jóvenes, tuvimos tantas jóvenes Y el tiempo sigue sin pasar No, en esta noche ya no pienso amor en ti No, en esta noche ya no pienso amor en ti Abrí los ojos solamente para ver Que en torno a mí Que en torno a mí giraba el mundo como siempre Música Gira el mundo, gira En el espacio infinito Con amor Con amores que comienzan Con amores que terminan Con las penas y alegrías De la gente como yo Como yo Por eso ahora yo te miro Y en tu silencio Y en tu silencio Y en tu silencio yo me siento Y no soy nada al verte a ti Música Música Que no ha parado ni un momento Y tu noche muere y llega el día Y ese día, fiesta. Gira el mundo, gira, en el espacio sin fin, con los amores que han nacido, con los amores que han finido, con la gioia y con el dolor de la gente como yo. El mundo, soltanto ahora yo te guardo, y por si en el cielo me prendo, la canción viene a cantar a ver. El mundo, no se ha fermado mai momento, la noche in seco es siempre el giorno, pero el giorno me hará. Y el mundo, oh, y el mundo, oh. Y el mundo, oh, y el mundo, oh. 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 Música Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, es tremendo Música Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, mi estremendo Música Cuando calienta el sol Música 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 ¡Gáme prima! ¡Pil de prima! ¡Táme lo! ¡Táme lo! Quisiera hablarte de amor y sola Sé que prefieres quedarte sola No crees a nadie capaz de amarte Sola y sufriendo vives aparte Si supieras que locura es la que siento por ti Que jamás, nadie jamás te quiso así Si supieras que mis noches todas llenas de cristal Y te amo como nunca te amará Si supieras que te veo donde quiera que tú estés Y tu imagen siempre dentro llevaré Y que estoy desesperado Porque solo soy yo Tú no crees, no confías, amor ¡Gracias! No, 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 tú no confías Y enterrarás seguidas Mientras yo estoy queriendo más y más Sí, 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 siento locura Y aunque no creas en mí Dame un beso y después quédate aquí Sí, sí, siento locura Y he de hacerte estremecer Porque sé que tú también sabrás querer Sabrás querer porque mi beso Ha de hacerte despertar A la vida que te empeñas en negar ¡Gracias! ¡Gracias! Si algún día en cualquier parte Hoy es tú decir su nombre Vete a ti allí Y sin dudar Pregunta si es que es ella ¿Y dónde está? Oh, ha boleado como un sueño Y en la noche Yo la siento Oigo su voz Quiere volver Un día nos perdimos No sé por qué Y yo ahora comprendo Porque dentro de mí Todo me sonreía Y todo me sonreía Porque aquello Porque aquello Porque aquello Sin duda Era el amor Y si alguno de vosotros Y si alguno de vosotros Escucháis decir su nombre Venid a mí Corriendo a mí Se llámma María 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 Sabrás que no es cierto Que no te quiero ya Yo sé que tú dudas Mas fíjate de mí, Roberta Escúchame, regresame Te vuelvo a citar un instante Será feliz en ti Pues yo no he sabido Lo que he sabido amarme Roberta, perdóname Regresame cerca de mí Regresame Regresame Roberta Te escucho Regresame Te vuelvo a citar un instante Será feliz en ti Porque no Porque no No es sabido No te he sabido amar Roberta Perdóname Perdóname Cerca de mí Cerca de mí No te he sabido No te he sabido amarme Tú eres joven para mí, eso ya lo sé muy bien En las cosas del amor no hay edad y no hay por qué No me importa qué dirán, dame una oportunidad Oh sí, ven a mí, Diana A tu lado pienso que no hace falta nada más La locura que me das yo jamás la supe encontrar Tú me amas yo también, eso no lo quieren ver Oh sí, ven a mí, Diana Mira cómo yo te siento, mira cómo yo te siento Toda mía, toda mía Oh mi vida, oh mi amor, aprende tu corazón Dime que no hay nadie más Solo tú me sabes dar lo que cura todo mi mal Seré igual que el perro fiel que se muera si no estás con él Si algo más pudiera, tú y yo fuera nada más Oh sí, ven a mí Mira cómo yo te siento, mira cómo yo te siento Mira cómo yo te siento, toda mía, toda mía Mira cómo yo te siento, toda mía, toda mía, toda mía En la mía Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te siento triste Y yo no sé por qué Tú querrás decirme He cambiado mucho El amor se acaba Y quiero terminar Yo que en ningún momento puedo estar lejos de ti Cómo soportar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero Te juro que yo olvidarte nunca podré Ven aquí, abrázame Yo te amo Yo te amo Tanto Y te pido Por favor Que creas Más en mí Tú querrás Tú querrás decirme Tú querrás decirme He cambiado mucho El amor se acaba Y quieres terminar Yo que ni un momento puedo estar lejos de ti Cómo soportar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero Yo que ni un momento puedo estar lejos de ti Cómo soportar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero, te quiero Es tan simple y natural Que su encanto es especial, si es el de ir Tiene magia al caminar Tiene ritmo y tiene sal, si es el de ir 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 Que puedo decir Si es el de ir Si es el de ir Yo la quiero para mí Es la dueña de mi amor Me robó mi corazón Se salve Cuánto me amas, dime Cuánto me amas Cuando veo que se va Y razones no me da Se salve Cuánto me amas, dime Cuánto me amas Si es el de ir 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 Que puedo decir Si es el de ir Si es el de ir Yo la quiero para mí Tiene una forma de ser Que la hace distinta Tiene una forma de ser Que la hace más bella Tiene una forma de ser Muy dulce y distinta Quiero ser su amante Si lo quiero ser Eh, eh, eh Ah, 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 ah En la dueña de mi amor Me robó mi corazón Se salve Cuánto me amas, dime Cuánto me amas Cuando veo que se va Y razones no me da Se salve Cuánto me amas, dime Cuánto me amas, dime Cuánto me amas, dime Tiene una forma de ser Ciene una forma de ser Så det sonar So det sonar So det sonar So det sonar